Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. La mujer sin dignidad, ahora sí le vamos a llamar a Kenia López Rabadán porque está igual que Xochitl Galvez, por más que el pueblo la repudia, no entienden, pues quiso hacer su circo nuevamente aquí en el Senado y no se esperaba que saliera valiente Benjamín Robles, este guerrero de la 4T, a ponerla en su lugar, amigos. Pero antes de ver este video, los invito a ver el intro del canal para iniciar. ¡Viva México! ¡Viva! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Hoy es primero de agosto del 2024 y ya estamos aquí de vuelta porque le dan una tremenda arrastrada a Kenia López Rabadán, la mujer sin dignidad, le digo yo, igual que Xochitl Galvez, porque todo mundo le decía ya retírese, váyase con la cabeza en alto, váyase de pie, váyase como una persona que supo perder, que supo aceptar su abundante y triste derrota. Pues no lo hicieron amigos y se siguen prestando a este golpeteo que las mandan estos personajes que pues ven nada más por sus intereses y ellas pues ahí están haciéndoles caso. Lo mismo pasa con Kenia López Rabadán se presta a este golpeteo, pero no contaba que iba a salir uno de los guerreros más aguerridos de la 4T, que es Benjamín Robles. También se avienta unos discursos bastante buenos como Noroña, pero él en vez de llevar medicina, como dice Noroña, él lleva pomada para el ardor para estos personajes. Y esta vez no fue la excepción porque le puso tremenda paliza a Kenia López Rabadán aquí en el Senado. Primero vamos a escuchar lo que dijo Kenia con sus gritos y después cómo salieron a callarla, amigos, de forma contundente. Así que pongan mucha atención que ahí les va. Muchas gracias, Presidenta. Muy amable. Primero que nada decirle al pueblo de México que hoy López Obrador debe demostrar de qué lado de la historia quiere estar. Si quiere estar del lado de los autoritarios, si quiere estar del lado de los delincuentes, si quiere estar del lado de los populistas, si quiere estar del lado de quienes son capaces incluso de encarcelar a sus opositores, o si quiere estar del lado democrático. Es muy fácil que no se haya pronunciado a favor de María Corina Machado y del presidente electo en Venezuela, Edmundo González, el presidente de México, que esté en esta tibieza vergonzosa, demuestra lo que hemos dicho durante muchos años. Lo que quiere hacer el régimen de Morena en México es seguir los pasos del dictador de Venezuela. Lo que hoy quieren hacer, señoras y señores de Morena y sus aliados, decotar al poder judicial y arrodillar a la autoridad electoral, es lo que hizo el chavismo en Venezuela. Es una vergüenza histórica que sí han ido por otros políticos a nivel internacional. Ahí está lo que se ha vivido en México y ahora no quieren fijar posición. Miren, el régimen de Maduro es tan parecido a lo que quiere hacer López Obrador, que ahora hemos visto cómo tienen subyugado a la autoridad electoral. Por cierto, para quienes nos escuchan, les comento, en Venezuela hay cinco poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder electoral y el poder moral. Todos arrodillados al régimen de este dictador que hoy quiere robarle las elecciones a Edmundo González. Y el poder moral, ¿saben qué es? Es la fiscalía y la contraloría. Así de absurdos y de incongruentes son. Le llaman moral a los que han encarcelado a la oposición. ¿Cómo no recordar lo que le hicieron a Leopoldo López, que lo encarcelaron? ¿Cómo no recordar lo que le hicieron a Enrique Capriles, lo intimidaron y lo inhabilitaron? ¿Cómo no recordar a este gobierno inhumano de Nicolás Maduro, que fue capaz de inhabilitar a María Corina Machado? Como no aceptan a la oposición, como no aceptan el debate, como no aceptan una idea distinta a la suya. Nicolás Maduro fue capaz de inhabilitar a una mujer que representa a la oposición. Claro, eso mismo quieren hacer aquí, porque si eso quieren hacer, entonces se entiende la mediocridad del discurso del Ejecutivo Federal, para no fijar una posición clara y pública diciéndole al pueblo venezolano que salió a votar libremente, estamos con ustedes, porque es una vergüenza que digan aquí que falta un 20 por ciento de las actas, cuando claramente en las actas que se tienen computadas, la oposición ganó por casi el 70 por ciento y Maduro perdió con el 30 por ciento y se tiene que ir, como se tienen que ir los gobiernos que pierden, se tienen que ir los gobiernos que pierden, esa es la verdad, porque si no son demócratas, pues entonces vamos a esperar que ustedes se quieran quedar no sé cuántos años robándose las elecciones. Si es que son demócratas, acompañen al pueblo de Venezuela. Si es que reconocen el voto del pueblo, acompañen al pueblo de Venezuela que salió a votar. Hoy, y concluyo diciéndole desde aquí a las y los venezolanos libres que salieron a votar, estamos con ustedes. El Partido Acción Nacional está con ustedes porque sabemos que la verdad está del lado de una mujer extraordinaria, María Corina Machado, y del presidente electo Edmundo González. Lo demás, señoras de Morena, es politiquería y populismo. Si López Obrador quiere estar del lado de los dictadores, que ahí se ponga. Gracias, presidente. Y se concede el uso de la palabra al diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hacer la presentación del tema de agenda política para el día de hoy. Gracias, senadora, presidenta, compañeras, compañeros. Arrancaré diciendo, recordando al benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. No creo que lo entiendan, pero se los digo ahí para que lo repasen. Pero miren, ¿cómo se parece la verdad toda la derecha latinoamericana? Su talante antidemocrático, su obsesión por el poder son tales que no saben perder. A ver, haya sido como haya sido, diría la derecha latinoamericana, la venezolana es muy similar a la mexicana, sin duda alguna. Diré datos. Voy a dividir mi intervención en dos partes, datos y argumentos para el debate. Estos son datos. Tuve la oportunidad de asistir a observar las elecciones de Venezuela el domingo pasado y pude, después de un recorrido que hice el mismo día domingo, junto con otros visitantes extranjeros que fuimos a observar, parte de lo que había visto. Número uno, largas filas de votantes desde las tres y cuatro de la mañana. Me quedé impresionado porque eran verdaderas largas filas. Allá los centros de votación abren a las seis de la mañana, pero desde las tres me pareció algo que había que subrayar. Y se refleja con la participación que al final se dio a conocer en esta elección presidencial. En segundo lugar, vi un gran ánimo de los ciudadanos. En los recorridos que hicimos, varios representantes internacionales, lo que vimos fue un júbilo, una participación ciudadana. A veces, como lo señalé en una publicación en redes sociales, contagiosa. Y representantes de la autoridad electoral, del Consejo Nacional Electoral, siempre dispuestos a darnos a conocer lo que sucedía en ese entorno. Sí, me dejó un buen sabor de boca a lo que vimos. Para algunos ese sistema electoral es uno de los mejores del mundo y explicaré por qué. Hay doble voto, electrónico y al mismo tiempo manual. Llegas como ciudadano, presentas tu credencial, la verifica la autoridad y te pide que pongas tu huella dactilar para verificar que sí seas la persona que aparece acreditada en la credencial que entregas. Es así, te pasan vía ya internet para que pongas en una pantalla que con el tacto te permite votar por la candidatura de tu preferencia. Ahí están todas las opciones, muchos partidos políticos, bloques de partidos. Y cuando ya pones en la pantalla el voto, te aparece como un comprobante de que ya lo has hecho y en papeleta aparte pones otra vez por quién votaste. Ese es el doble ejercicio. Al final de la jornada, por mandato de ley, el 54 por ciento de las casillas, digámoslo en términos mexicanos, debe ser verificada ahí mismo al término de la elección para revisar que existe el mismo número de votos en las urnas que en el voto electrónico, ante la presencia de los testigos de los partidos políticos si los hubiese. Por eso estuvo transcurriendo y a pesar de que se plantea que a las seis de la tarde es la hora en que deben cerrarse, también por mandato, poco similar a lo que sucede en nuestro país, hasta que el último ciudadano termine de emitir su votación, se cierra la casilla para dar paso a este proceso de verificación. Por eso me parece que es un proceso digno de revisar y de observar, y ha dicho de algunos expertos electorales, uno que he considerado los mejores del mundo. Pero esto no lo dice la oposición de la derecha, ni mexicana ni tampoco la venezolana. Y no dicen muchas cosas, ellos no dicen otras cosas que yo pude observar, cerca de medio millón de venezolanas, venezolanos que acudieron al cierre de la campaña. Y esto me parece que estamos obligados, como lo ha sostenido el presidente de la República, senadora presidenta, compañeras y compañeros, a que la posición correcta debe ser, como lo ha planteado inclusive la Cancillería, que se transparente el 100 por ciento, porque es el 80, y en ese 80 por ciento el pueblo ha decidido y Nicolás Maduro ha sido proclamado como vencedor de las elecciones presidenciales en Venezuela. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, diputado Robles. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya escucharon como el diputado Benjamín Robles acaba completamente con Kenia López Rabadán y me encanta cuando pasa al podio al estrado para darles su medicina a estos paniaguados, que él más bien le llama su pomada para el ardor. Pero bueno, hasta aquí la dejamos. Compartan la información, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima.